Para todos los soneros del mundo Sonero, sonero, sonero A mi me gusta el sol Porque yo soy guano Lo bailo con sabor Con mi sombra de guano Nacido en esa tierra Donde hermosas palmeras Que linda santiaguera Así se baila el sol A mi me gusta el sol Porque el sol si te alegra Y con un trago de ron Ya comenzó la fiesta Tomando un buen habano Cuando dormimos Así me alegro el día Bailando yo un buen sol A mi me gusta el sol